hola amigos de youtube hoy les mostrare como sacar o retirar una bolsa de aire a una honda crv del año 2000 esta es una honda crv en ingles se dice crv mostraré los pasos a seguir para sacarla como se mira aquí está explotada vamos a necesitar un tornillador para sacar aquí tapita tenemos que quitarla bien fácil de quitar jalamos y abajo va a haber un tornillo que vamos a soltar para que la bolsa salga tiene uno de este lado y otro del otro lado nos procesamos y 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 ahí se ve vamos a necesitar un destornillador con ese tipo de estrellas para retirar lo vamos a soltar y automáticamente como antes dije va a salir tiene de uno de este lado y reafirmo o revalido otro del otro lado cabe destacarlo de nuevo por eso lo mencioné este es de este lado entonces el otro aquí está el destornillador y uno de estos vamos a necesitar para poder retirar ese destornillador ahí está insertado amigos estaba demasiado duro el tornillo y me apoyé de un taladro para poder sacarlo acá lo muestro para que ustedes mismos lo hagan también si acaso de que está muy duro el tornillo se lo va a hacer muy fácil nada más de dar un pistolazo él va a salir pero a mano está demasiado duro inténtenlo con esto ya vamos a sacar el tornillo acá lo muestro y él va a salir bueno para retirar esos dos tornillos pues acá tenemos la bolsa de aire muy fácil de sacar prácticamente solo sale pero atrás nos vamos a encontrar con dos cables o con unos cables cada carro es distinto que debemos desenganchar que son las conexiones electrónicas y una vez hecho esto ya queda sin instalar la bolsa de aire y solo queda poner para atrás la nueva bolsa bueno amigos de youtube muchas gracias por mirar el video ojalá que le sirva sé que le va a servir a cualquier persona que intente retirar una bolsa de aire o cambiarla cualquiera que sea el caso y nos vemos en el próximo video sacamos aquí y luego procedemos al otro retiramos este cable aquí y ya automáticamente se desprende la bolsa ya queda suelta ya queda suelta ya salió ya la tengo solo queda botarla y ponerlo y ponerlo en la mano